La Procuraduría General de la República, por conducto de su delegación en Jalisco, incineró diversos estupefacientes asegurados en operativos conjuntos llevados a cabo por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. La droga incinerada incluyó una tonelada 361 kilos de marihuana, 30 plantas de marihuana y 11 de amapola, 141 gramos de metanfetamina, 119 gramos de cocaína, 1 gramo 800 miligramos de pseudoefedrina, 5 kilos 686 gramos de semilla de marihuana, 21 kilos 8 gramos de sustancia negativa y 724 unidades de psicotrópicos. Con esta acción, la PGR dio cumplimiento a lo establecido en el Programa de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales que prevé la destrucción de la droga asegurada. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Club Cinegético de la Venta del Astillero en el municipio de Zapopan, con la asistencia de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, un representante del órgano interno de control de la PGR y elementos de protección civil y bomberos del municipio referido, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo con apego a la normatividad en la materia aplicable.